El político Winston Betanco dio a conocer que el tema de las reformas electorales deben de ser incluyentes, ya que la representatividad de los partidos políticos son reducidos. En lo particular, soy de la opinión, y creo que esta es la opinión más general entre toda la ciudadanía, de que la representatividad de los partidos políticos es sumamente reducida, sin ánimos de irrespetarlos porque son instituciones políticas, pero más allá de su credibilidad, también su representatividad está bastante deteriorada. Entonces, si el gobierno quiere establecer un diálogo que tenga una verdadera credibilidad y aceptación entre la ciudadanía e igualmente credibilidad y aceptación de parte de la comunidad internacional, este tiene que ser abierto a sectores, tanto técnicos, en este caso por ahí he escuchado, de que el grupo de expertos electorales, específicamente el doctor Roberto Courney, ha expresado su intención o más bien su deseo de que sea incluido, pero igual esto es un asunto político. Betanco afirma que en la discusión de dichas reformas debe de estar presente la OEA. Daría más de credibilidad en dos vías, fundamentalmente. Primero, y que es la fundamental, al votante. Porque si, en otras palabras, si la verdadera oposición no está sentada en una mesa donde salgan las reformas, la gente no va a creer y la gente no va a salir a votar. Y en una segunda instancia también es importante de cara a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional no aceptaría como creíble o como legítimo un acuerdo en que solamente salga de la Asamblea Nacional, en que se sabe que hay un control total de la dictadura y que igualmente hay muchos partidos que llegaron a la Asamblea vía, entre comillas, oposición, pero que son satélites. Son pocos, pues, los que dos o tres partidos, los que de alguna manera, aunque lamentablemente su incidencia es nula, porque los votos no les permiten realmente parar ninguna ley que la dictadura impone, pero por lo menos han sido coherentes en permanentemente estar opuestos a lo que la dictadura presenta en la Asamblea Nacional. Noticias 12, Darlen Tellez.